Frente a esta tremenda contingencia que se está viviendo en la provincia de Los Andes, en cada uno de los establecimientos de la red que se ha visto afectado, se ha conformado el comité de emergencia y se han establecido planes de adecuación para poder seguir dando respuesta a la comunidad sin tener mayores complicaciones. Debemos señalar que el hospital de Los Andes continuó con sus atenciones de forma normal, con sus cirugías, solamente se suspendió las visitas de los familiares a los pacientes y esto fue gracias a las gestiones que se realizaron con la delegación provincial, pero también con bomberos de la comuna de San Esteban, bomberos de la comuna de Los Andes y bomberos de la comuna de Santa María que han estado todo el día abasteciendo de agua los equipos adicionales que tenemos en el establecimiento. Respecto al Cefán Cordillera Andina, el Cefán Cordillera Andina continúa con las atenciones de médicos y odontólogos, entrega de fármacos, curaciones, entrega de leche, cuenta con todo el abastecimiento de agua para poder tener un funcionamiento normal. El Cofán de Los Andes cuenta con la provisión, en este momento sí contaba con agua potable, pero también tiene un estanque y que va a dar continuidad a las atenciones en ese establecimiento. El Cefán de Calle Larga mantiene las atenciones de forma normal y no ha tenido desabastecimiento de agua. El Cefán de Curimón también continúa con sus atenciones normales y ha sido provisto los estanques como corresponde. Como red se han establecido las distintas contingencias. Lo más importante es que tenemos aseguradas las intervenciones quirúrgicas hasta el día jueves con la provisión de agua que tenemos actualmente y se van a ir tomando las medidas en la forma que se vaya dando la contingencia y la continuidad que vaya teniendo este fenómeno climático. Cabe señalar que también se ha actuado en red, se han apoyado entre los distintos establecimientos para realizar esterilización y algunos apoyos adicionales. Así que agradecer a los equipos de salud que han podido dar continuidad a las atenciones de salud que sabemos que es un tremendo problema para la comunidad. Sabemos que han estado muchos meses y en algunos casos años esperando una intervención quirúrgica. Así que suspenderlas nunca va a ser la alternativa que vamos a tener y siempre vamos a buscar tratar la mejor solución posible. Gracias por ver el video.